¿Tienes un perro Rottweiler y te gustaría saber si es pura raza? ¿O simplemente quieres comprar un cachorro de esta raza y no quieres ser estafado? Pues has llegado al lugar indicado, porque aquí en la Asociación Paraguay Rottweiler Club te contamos todo. Quédate con nosotros que ya empezamos. La Asociación Paraguay Rottweiler Club Si quieres tener un perro muy inteligente, robusto y protector, sin duda el Rottweiler será una de tus mejores elecciones. Pero para conocer todas las características que debe tener un Rottweiler, debes quedarte con nosotros hasta el final de este video. En la actualidad existen varias líneas de estándares de la raza Rottweiler. El más popular y considerado es el principal estándar racial del Rottweiler y que en este video nos centraremos en dicho estándar es el Rottweiler alemán. Más adelante estaremos hablando de otras posibles líneas en auge de nuestra querida raza. En la actualidad es prácticamente imposible identificar a un auténtico Rottweiler a simple vista en sus primeras semanas de vida. Por eso nuestra primera recomendación es que nunca compres un cachorro si no tienes acceso a ver las características físicas de sus padres, los cuales deben tener las siguientes cualidades. Deben ser robustos, de tamaño mediano a grande, ni pesados, ni livianos, ni de piernas largas. Su complexión completamente proporcionada, compacta y poderosa, llega a la conclusión de un gran perro de gran fuerza, agilidad y resistencia. Seguramente una de las primeras cosas que verás es su cabeza. Esta debe tener una región craneal de longitud mediana y relativamente ancha entre las orejas. La línea de la frente moderadamente arqueada si es vista de lado. La cabeza relativamente fuerte y el surco frontal no demasiado profundo. La cara tiene la trufa bien desarrollada más ancha que redonda, con fosas nasales relativamente grandes y siempre negras. El hocico no debe parecer ni largo ni corto con relación a la región craneal. Los ojos del Rottweiler son de tamaño mediano, almendrados y de color marrón oscuro siempre. Las orejas medianas, colgantes, triangulares y bien separadas. El cuerpo de un auténtico Rottweiler debe verse de la siguiente manera. La espalda debe ser recta, fuerte y firme. El pecho debe ser amplio, ancho y profundo, aproximadamente el 50% de la altura de los hombros, con el antepecho bien desarrollado y las costillas bien arqueadas. Otro aspecto a considerar del Rottweiler es la cola. Estando en estado natural, es fuerte nivelada en extensión de la línea superior, mientras presta atención cuando sale o mientras se mueve, puede llevarse arriba en una ligera curva. La cola llega hasta la punta del cordejón y en ocasiones un poco más larga. El pelaje del Rottweiler es negro y con un color marrón fuego en las mejillas, el hocico, la garganta, el pecho y las patas, así como sobre ambos ojos y debajo de la base de la cola. En la altura, los machos van desde los 61 hasta los 68 centímetros a la cruz y las hembras es de 56 a 63 centímetros a la cruz, mientras que el peso para los machos es de 48 a 52 kilos y para las hembras es de 40 a 44 kilogramos. Cabe destacar que estos consejos son para que sepas que tan cerca de la raza original está tu mascota o el cachorro que tienes pensado adquirir, mientras que si tu intención es adquirir un ejemplar que sea 100% puro Rottweiler, la forma de escogerlo debe ser un poco más estricto que solo viendo su físico o el de sus padres. Debes preocuparte porque tu cachorro cuenta con su registro de pureza. Este es el documento que confirmará que tu cachorro es pura raza y que de igual manera sus padres, abuelos y demás también fueron puros Rottweilers. También en algunos países los criadores expiden una prueba de ADN ya que la misma garantizará que tu perro es o no es un auténtico Rottweiler. Nuestro consejo final de la asociación Paraguay Rottweiler Club es que ames y cuides a tu mascota sin importar si es puro o no. Ellos se merecen todo el amor que pudiéramos brindarles. Hemos llegado al final del video, queridos amigos. Esperamos les sea de ayuda. Adiós, paz y bien.